A todos los de la Comunidad. Señora, buena hora del Departamento del Magdaleno, señora Alcaldesa del Municipio de la Fundación, señor Vicepresidente de Operaciones de Drummond, compañero y amigo venente de Drummond, apreciada la actividad, las gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nuestra queridísima gestora social del Departamento, funcionaria de las entidades nacionales que nos acompañan, especialmente la Agencia Nacional de Minería, señores rectores, estudiantes, señores secretarios de Educación del Municipio de Ciudad de Ciena, 13 años realizando este evento y la verdad no tengo sino que transmitir vuestros agradecimientos por la compañía que siempre nos hace y la receptividad que este programa tiene a nivel de todos los medios de este departamento y del Departamento del CESTA. Hoy completamos 115 becayos. Ya 49 de ellos han obtenido su título profesional. Eso demuestra el éxito de este programa. Tenemos una deserción muy baja, solamente el 4% de las personas que acceden a la beca han desertado el programa. Y desde el año pasado, porque al final lo que queremos es que el 100% de las personas que lo dan puedan culminar sus estudios, designamos una persona especialista por todas las condiciones para que haga un seguimiento mucho más efectivo a los estudiantes que obtienen la beca y tratemos de que no tengamos una sola deserción. Tenemos que agradecer que universidades como la de Magdalena han sido muy receptivas a nuestros becayos y les han motivado a través de tutorías porque tienen a veces las condiciones en que ellos vienen de poblaciones muy apartadas para que ellos, el ambiente, la ciudad y la vida universitaria que es muy diferente a la institución educativa de donde proviene, obviamente no los aparte del propósito de ser profesional. Yo quiero destacar que la educación es el motor, el eje central de nuestras acciones de responsabilidad social. Son cuatro pilares. Y dentro de esos pilares, por supuesto la educación es la clave porque entendemos que es la única posibilidad, el único motor que tenemos para que la gente pueda superar las limitaciones que la vida le impone. Hoy cuando vemos personas, instituciones educativas que se esmeran por dar una educación de calidad y me consta porque lo vemos a medida que van pasando los años uno ve que las calificaciones que presentan de los estudiantes en el momento que los inscriben son mucho más altas. encontramos que solamente a través de estas ayudas podemos nosotros lograr que jóvenes que tienen unas condiciones excepcionales pueden ser algo más en la vida que un simple bachiller. Yo siempre he querido que los municipios de todas de nuestra área de influencia tengan como propósito y objetivo obtener esta fecha. Como en la puerta me invitaba a la alcaldesa de fundación que ojalá regaña a sus rectores para que el año entrante escriban estudiantes que puedan ser pero ya me informó que era que la mayoría de los de fundación se habían ido para soy pilo pago y eso también nos genera satisfacción. Yo quiero solamente reiterar que se están estructurando nuevos programas la idea es que trabajemos en los biletrados que también tenemos en nuestra área de influencia queremos fortalecer la educación primaria para que se mejore la calidad y poder tener menos dificultades en el barquillerato y también queremos construir a través del programa Ciudadanos del Futuro a través de la construcción de valores con diversas actividades algunas como el deporte con las que vuelan de música pero fundamentalmente trataremos de armar un programa que nos construya Ciudadanos Responsables este año aspiramos a trabajar con los grados octavos novenos y décimos para que las personas cuando salgan de su institución educativa ya entiendan que ellos asumen una responsabilidad grande como ciudadanos y que ellos tienen que hacer un aporte a la tierra que nos van a hacer muchas gracias nuevamente por esta compañía y felicitaciones a las personas que hoy tuvieron la fortuna de ser seleccionados a los rectores que yo sé que se sienten supremamente orgullosos de tener estos triunfos por supuesto que mis felicitaciones para ellos a los alcaldes que de alguna manera han tenido la atención constante y permanente de estos colegios para que puedan acceder a esta fecha también les damos nuestro agradecimiento muchas gracias a todos por estar acá hace aproximadamente cinco años de unos límites dio una de las felicidades más grandes a mi familia y era que su hija menor iba a tener la oportunidad de ser una profesional y se iba a lanzar el mundo laboral en aquello que a ella le gustaba y era el área del derecho gracias a Dios se nos dio a todos la oportunidad de mi casa y digo a todos en mi casa porque definitivamente le digo a Pau a Hanel y a Mari que esta no es una oportunidad individual que esto afecta a su familia que esto afecta a su entorno social y que esto afecta al municipio en el cual ustedes han estado allí a su institución educativa también inició esta intervención agradeciendo de manera especial a mi familia quien hoy se encuentra gran parte de ella aquí a mis amigos a la institución educativa Virginia Gómez que me vio nacer crecer y formarme como una persona lista y libre para poder ingresar al mundo laboral y por supuesto no hay más agradecimientos que a esta gran compañía que desde hace aproximadamente cuatro años me ha adoptado como si fuera parte de su familia de quien he aprendido y he tenido las mejores experiencias de mi vida cuando a mi me dijeron de que podía ingresar a hacer mi judicatura o mi práctica profesional a la drumho aparte que fue una lucha muy importante y agradezco mucho al departamento de relaciones con la comunidad porque esto ha sido un trabajo muy malcomunado me dijeron de que podía ingresar al departamento legal a hacer mis prácticas profesionales y recuerdo que la entrevista me la hizo el gerente del departamento de prácticas profesionales en el área legal que es el doctor Juan Carlos López a quien le doy las gracias dije no puede ser posible que una estudiante de Ciénaga que ha habido desde una institución pública esté en ese momento frente a algo tan grande como la oportunidad de incursionar en el mundo laboral en drumho pues a todos los presentes les digo que drumho en estas son las oportunidades que le da la vida a las personas le cambia la vida a un estudiante le cambia la vida a una familia a una institución educativa incluso a un municipio con esta maravillosa oportunidad me dijeron darle una voz de aliento a los estudiantes que se acaban de ganar la beca y yo realmente pienso que ellos son los alentados aquí realmente pienso que sus sonrisas son el mayor voz de aliento que nos pueden brindar pero a ellos les quiero decir que se esfuercen y cada día sean valientes que con la ayuda de Dios estoy segura que todos van a continuar con esa maravillosa oportunidad de ser becarios y les digo que desde ya los grupos y la familia de becarios Unimagdalena Cerro Alboleda y todas las universidades de Santa Marta les abren las puertas para que puedan utilizarnos a nosotros quienes ya pasamos por ese proceso como su motor y como su guía para que puedan continuar en este proceso muchas gracias a Drumho muchas gracias Virginia Gómez muchas gracias a mi familia muchas gracias a todos los presentes que año tras año desde hace 5 años hacen parte de mi familia y hacen parte de lo que yo soy definitivamente creo que la mayor oportunidad habría sido que pudieran incursionar no solamente en el mundo de mis judicaturas y mis prácticas profesionales sino en el mundo laboral en esta compañía y tengo la fe y la esperanza en Dios que espero que puedan hacer parte de ello muchas gracias a la doctora la bienvenida a la subdirectora nacional de prosperidad social a la doctora Denise Armiento y la invito para que sea ella quien le dé la buena nueva gracias buenas tardes para todos bueno la verdad es que estoy tan emocionada con ustedes y la buena noticia para todos es que los estudiantes becados en Beca Grumo que decidan seleccionar universidades públicas tendrán un beneficio adicional por prosperidades sociales a través del programa de Goal en Nación entonces los estudiantes a partir de junio podrán inscribirse en Jóvenes en Acción para recibir un incentivo de 800 mil pesos semestrales eso quiere decir que en cada semestre recibirían al iniciar el semestre 400 mil pesos al finalizar el semestre 400 mil pesos y son muy pilos con un puntaje superior o igual a 4 200 mil pesos adicionales eso quiere decir que podrían recibir un millón de pesos por cada semestre para todos los gastos adicionales que ustedes necesiten eso lo pueden hacer a partir del mes de junio hasta el décimo semestre de su carrera no hay vamos a referendar entonces por todo lo antes dicho el nombre de los ganadores de acuerdo con la puntuación de acuerdo con los rangos que se manejan tenemos que el primer puntaje lo obtiene Paula Zamara Saumet Cruz ella obtuvo un 50% en excelencia académica el grano número 1 el máximo puntaje obtuvo 25% en resultados y 10% en ingresos de familiares para un 85% Paula Zamara es egresada de la institución educativa departamental de Virginia Gómez del municipio de Ciénega hizo proceso de selección con la universidad de la ciudad de Morena y está disputando su primer semestre de derecho con la venida de todos los presentes le pido un aplauso por favor el segundo puntaje lo obtiene a Silvio como dice el refrán el que el caballero repite institución educativa Virginia Gómez del municipio de Ciénega por su excelencia académica obtuvo un 50% en puntaje en puntaje egipto un 25% y en ingresos de los padres el 10% para un 85% pero yo creo que el público está muy bien que no lo pregunto porque Paula Samara es primero y la Silvio es segundo si ambos tienen 85% porque la Ramas son primero no, esto es para poner un volante como nosotros previamos la excelencia académica Paula Samara dentro del rango que está contenido para el mayor puntaje que entre 80 y 100% tuvo mayor puntaje que yo hago entonces nos tenemos que remitir dentro del rango que da el mismo puntaje a las notas de excelencia ya tuvo mayor notas de excelencia que Hacir entonces por eso obtiene el primer puesto el tercer puntaje lo obtiene María José Leal Altamara de la institución educativa Telma Rosa Arevalo del corregimiento de Varela municipio Zona Bananera El concentrado accedido por su excelencia académica fue de 45% en resultados un 20% y en ingresos de los familiares un 10% para un 75% para los tres nuevos beneficiarios y que hacen parte de la familia de uno nuestras más sinceras felicitaciones los invitamos a que pasen para que firmen el convenio que los atrevita como ganadores en la nueva versión en la vigencia 2018 y nuevamente un aplauso y por favor adelante María José ¿qué tienen para decir otra versión? Bueno buenas tardes es un gran honor estar aquí con todos ustedes de verdad principalmente las gracias a Dios porque es el que provee como ganante nosotros muchas gracias Bruno por esta oportunidad que nos das de verdad muchas gracias cambia a mí y nos cambia a mi camino muchas gracias lo tengo que decir gracias porque siento un sentimiento enorme de felicidad estar aquí con todos ustedes de brindar esa oportunidad a todos los que serán serán pecados y bueno grandes profesionales sé que vamos a hacer porque todo está en lo que debemos alcanzar el éxito no está todo pero no sino perseverar y alcanzar nunca debemos dudar de todo el talento que tenemos porque si hemos llegado aquí porque hoy Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y yo creo que nunca pero nunca debemos rendirnos siempre que se den un en los sueños tristos como eso tienes que recordar de que tú estás aquí porque quieres lograr tus sueños tú estás aquí porque te motivó a ser ingeniero médico o abogado esa gran pasión que te motivó a ti es la que te llevó hasta aquí de ser excelente así todo muchas gracias estamos entonces ahora a Paula buenas tardes bueno primero que todo también quiero darle gracias a Dios porque Él es quien nos tiene a todos aquí quien me dio esta oportunidad darle las gracias a mi familia porque siempre han estado ahí para mí han sido mi gran apoyo tengo muchos sentimientos entre ellos estoy muy feliz porque ser abogada ha sido uno de mis más grandes sueños y gracias a Bruno voy a lograrlo ellos me dan ahora la oportunidad me dan la ayuda a avanzar en mi camino en lo que yo quiero para mí en mis sueños y hoy doy un gran escalón no se imaginan lo inmenso que es pero lastimosamente no es el más alto porque la meta la lograré dentro de cinco años cuando me gradúe de profesional cuando sea una abogada dispuesta a servirle a mi país a mi región a mi municipio agradezco a todos mis profesores a mi institución que me vio crecer me formó como la persona que soy ahora y gracias a Bruno nuevamente por esta maravillosa oportunidad que me brindaron muchas gracias buenas tardes buenas tardes pues ya con esto es un gran escalón que estoy atravesando y es el primero de muchos que se vienen encima esto es el comienzo esto no no acabará sino hasta que ya sea un profesional y todo eso sea gracias a a esta maravillosa empresa de ahí gracias también a institución Virginia Gómez que me vio crecer y a mis profesores que día a día se esforzaron mucho para que todos nosotros allá en esta institución fuéramos unos unas grandes personas no solo en conocimiento sino también en ética y variables de ahí gracias a mi familia que se ha esforzado mucho para que yo pueda ser una persona de bien y para que pueda cumplir mis sueños gracias a Dios que me estoy orando con la ayuda de todos acá presentes de ahí pues no me quedamos para dar un agradecimiento para de humo institución y mi familia muchas gracias 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 aplausos